Música Bueno, hoy estamos movilizando porque se cumple exactamente un año de la aprobación de la ley de boleto educativo gratuito hace un año después de un debate de más de un año también entre la Cámara de Diputados, de Senadores y después vuelta a la Cámara de Diputados se aprobaba una ley y la pelota de alguna forma pasaba al Poder Ejecutivo para que reglamente un derecho por el que los estudiantes venimos peleando hace muchísimo tiempo, sin embargo hace exactamente un año no avanza concretamente su implementación, o sea hace un año se aprobó la ley y sin embargo los estudiantes seguimos sin tener el boleto educativo gratuito Y en este caso lo que estamos esperando es la implementación algo que este gobierno ya planteó que no es una prioridad el gobierno de María Eugenia Vidal no solo no se hace cargo de una ley que fue votada, como decía antes por las dos cámaras, sino que además no hace paso a la implementación de este boleto que ya era necesario en 2015 es un derecho adquirido por todos los estudiantes es un derecho por el cual el movimiento estudiantil viene peleando hace muchísimos años que se ha logrado conseguir la sanción de la ley junto a compañeros que en las cámaras han defendido y han tratado de sacar un boleto que incluía también a trabajadores eso tuvo también ahí un recorte pero lo que sí estamos acá planteando es que a un año esta ley no solo tiene que salir sino además la tiene que implementar No, la verdad es que públicamente la gobernadora ha dicho que el boleto educativo no es una prioridad para este gobierno y en ese sentido nosotros la verdad entendemos que venimos de un proyecto político digo, yo soy hija del kirchnerismo y en ese sentido cuando pude acceder a la universidad digamos, me cansé de ver en los términos más coloquiales posibles digamos, cómo avanzaba la universidad pública digamos, cómo se generaban políticas de inclusión digamos, cómo se iban a buscar aquellos que no habían terminado la secundaria para poder acercarles herramientas para que lo hagan y así puedan acceder a la universidad cómo se trabajó no solo en el ingreso sino en la permanencia y el egreso de esos estudiantes digamos, cómo las condiciones laborales y paritarias de los trabajadores universitarios, docentes y no docentes también mejoraron exponencialmente digo, y hoy no paramos de ver un pleno y absoluto vasallamiento digamos, de los derechos conquistados Busco siempre encontrarte acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!